Hola amigos, hola de nuevo Aquí estamos Fernando, Pablo y yo El tema de hoy va a ser El caso del plebiscito de abril Ya El plebiscito de abril es un momento político muy relevante Y la verdad es que toda la información que estamos recibiendo nos ayuda mucho a tomar una decisión Es por eso que yo creo que sería muy interesante que hiciéramos Por lo menos en esta primera oportunidad Una breve pasada por qué argumentos o qué razones podrían llevarnos a tomar una u otra decisión Claro Con la opción Apruebo Existe La posibilidad De O firmar lo que se llama Una hoja en blanco Que permitiría Hacer Una constitución absolutamente nueva Basándose en No sabemos Tocando Tocando qué temas No sabemos La otra opción Es el rechazo Que se basa Que basa su Su razón En Que dicen Dice Que no es necesaria Hacer una constitución nueva Sino Que Hacer algunas reformas O varias Según se necesiten Pero sin Cambiarla Por completo Bueno Tiene muchas Muchas cosas Buenas También tiene otras Bastante malas Aquí Aquí tenemos un tema que La novedad de lo nuevo Siempre es más atractivo Claro Que Que como se llama Que seguir en lo mismo O cambiar lo que ya tenemos Es como Mandar a arreglar el auto O comprarme uno nuevo Claro El nuevo puede ser La casa Porque resulta que el baño gotea Porque el baño gotea Entonces La posibilidad De 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 Tener algo nuevo Siempre es atractivo Sin embargo El precio De equivocarse Al hacer este cambio Es mayúsculo Es mucho más grande O sea Ahí hay un tema que Pero tenemos que estar de acuerdo Me parece a mí En que Lo nuevo Siempre resulta más atractivo Acámoslo de nuevo Sí Porque uno pone muchas expectativas Entonces Ahora Y bueno Y yo voy a mejorar Y voy a tener Y voy a Etcétera 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 Que puede ser verdad O no Bueno Porque A ver Me parece muy bien Todo lo que ustedes han planteado Y concuerdo absolutamente Pero Partamos con el primer pero ¿Quiénes son Los que van a conformar La comisión Constituyente O la mixta? En ambos casos Por lo menos Lo que se ha divulgado En las noticias En los medios de prensa Los mismos políticos Es que En definitiva Estarían siendo Miembros De los propios partidos Y si lo vemos Bajo ese prisma Los partidos políticos Son los que están Más desprestigiados Incluso Que el presidente A ver A ver Pero a mi me parece Que la comisión Constituyente Es sin Políticos Sin congreso Sin diputados Y senadores La verdad Es que nadie Es sin diputados Y senadores Pero también Hay que transitar Por los partidos Para ser Miembros de la comisión Entonces Es como que Nos estamos dando Vuelta a lo mismo Bueno Ese es un tema Que a mi me pega Re fuerte Te voy a decir Sinceramente Porque si algo Nos ha reventado Ha sido La decadencia Brutal Del estado O sea En sus tres poderes Poder ejecutivo El legislativo Congreso Y el poder judicial Que resultaba Un fiasco O sea Estamos A los causantes Del problema Le estamos pidiendo Que resuelvan El problema No es un buen augurio ¿No te parece? No Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Por otro lado Este mismo esquema Cuando fue El 15 de Noviembre Claro El 15 de noviembre Que se firmó Con bombos y platillos Entre gallos Y media noche A las 3 4 de la mañana El famoso acuerdo Por la paz Y la constitución Sí, claro Que partía En su punto Número uno Por rechazar La violencia Y tenemos A una parte De El congreso El congreso Y de los partidos políticos Sí Que está Por la violencia Usando la violencia Entonces Entonces Que quedó El famoso acuerdo Bueno Ahora La excusa Que dan Los que apoyan La violencia Es que ellos No la apoyan Pero en realidad Guardan silencio Lo cual viene a ser Más o menos Lo mismo ¿No es cierto? Bueno Ahí tenemos un tema O sea Una nueva constitución Hecha por los mismos Que causaron el problema No da ninguna garantía De nada Claro Ahora ¿Será necesario Hacer una constitución Nueva? Yo creo que no Se está la opción De tomar la actual Y hacerle modificaciones Y además La agenda social Que pedía la gente Suelto Salud Pensiones Suma y sigue Eso no lo resuelve Una constitución Eso lo resuelve En leyes ordinarias Bueno Que entre grandes Se están votando Actualmente O sea Cuando lleguemos De aquí a marzo La agenda social Debería estar completa Aprobada Y con las leyes Cursadas Y todo lo demás Entonces ¿Para qué vamos a ir A una constitución Nueva Si los problemas sociales Pueden estar resueltos O en día de la solución ¿No todavía? No, estoy totalmente De acuerdo La verdad Es que además La información De los medios Oficiales Es decir Televisión Radio Periódico Está sesgada Totalmente Francamente Es poco creíble Nos estamos alimentando De noticias Por redes sociales Que incluso En su gran mayoría Últimamente Son Tampoco Muy creíbles Entonces Frank De verdad Yo encuentro Que estamos Desorientados Nos están Desorientando A propósito Quiero pensar Que no Porque francamente No No hay claridad No hay claridad Lo que dice Fernando ¿Cómo va a ser posible? Que quienes causaron Todo esto Hablemos La política Los políticos No voy a entrar En adjetivos Calificativos Pero me dan gana Entonces Francamente Ellos No pueden ser La solución No son La solución Bueno Aquí hay un tema Que me Me trae A un tema Que me parece Que es muy relevante Si ustedes se fijan Está surgiendo Una gran cantidad De movimientos Ajenos a los partidos Distintos de los partidos Una serie de movimientos De caras nuevas Digamos De gente nueva Que podrá ser Más o menos competente No sabemos Pero hay gente Que no es del mismo grupo De la política tradicional Sino que son Son políticos Que de eso No podemos negarlo Pero son Otras personas Entonces Eso ya De alguna manera Abre un poco La ventana Para que entre Un poco De aire fresco Porque si miramos Miramos el tema De la política Aquí tenemos Una máquina infernal Que está De hace muchos años Y es La oligarquía Que forma El partido político O sea Un grupo de gente Que son los dueños Del partido Y que tienen apellido Con nombre y apellido Que son familias Que son dueñas Son grupos sociales Hay un senador Del PPD Me parece Que tenía Cinco familiares En el congreso Entonces Bueno Entonces Bueno Obviamente Que tenemos ahí Un grupo De gente Que a su vez Dice Quienes van a ser Diputados Y senadores Entonces Aquí tenemos Un grupo Que es dueño Del poder Ahora Y no te dejan entrar No te dejan entrar Y hacen lo que quieren Porque una vez Que uno lo eligió Ya murió Y además Tiene que elegir Entre los que ellos Le ofrecen O sea Son los dueños De la pelota Ahora ¿Cómo salir De esos dueños De la pelota? Con estos nuevos grupos Que están naciendo Pero digamos O si reproducen Lo mismo Después Es que al final Gusto o no La política Es sucia Es corrupta Y cualquiera Que entra En ese En ese Sistema Termina cayendo Lo mismo Si eso Bueno Ahí es donde yo Tengo una alternativa Y se las planteo A ver si les parece Que es Eliminar De raíz Las reelecciones Si yo Claro Impido Las reelecciones O sea A una persona Hace su periodo Y se va Hace su periodo Y se va Bueno Hay cuantos Senadores Y diputados Que llevan 30 años o más En la cámara Pero los famosos Alcaldes Incumbentes Claro Gallos que ya han cumplido Digamos Autoridades que ya han cumplido Cuatro periodos Que no deberían pasar al quinto Y van a pasar al quinto Si Claro Bueno Tenemos entonces Que una Una primera Una primera medida Fundamental Para desarmar Esta máquina Es poner fin A las reelecciones A nivel Alcalde Diputado Senador Presidente de la república Todos los cargos No No hay repetición Porque suponemos Un término Bien claro A un periodo Y enseguida Entra otra persona Que genera Todo un debate De qué llevar Y todo eso Y para mí Incluso deberían ser Los líderes De los partidos O sea Un presidente de partidos No puede eternizarse No Tienen estar un tiempo El poder corrompe Digamos las cosas Como son Y la otra cosa Además de esto De la De la ¿Cómo se llama? De la De la no repetición Está En que hay que tener Un sistema Público Simple Que a un A un ciudadano Común y corriente Le permita Tener acceso A todo lo que pasa En el proceso De hacer ¿Quién vota por quién? ¿Quién da audiencia a quién? ¿Quién concede? ¿A qué grupos de lobby recibe? Todo ¿Cuánta plata ganó? ¿Cómo rendió cuenta De la plata que se le dio? O sea Que un ciudadano Común y corriente Con un simple Clic En un programa Tenga una síntesis De lo que hizo Cualquier diputado Cualquier senador Entonces Bien claro aquí Cuánto pesa Sí La democracia pasó De ser Una señorita Educada A ser Una señorita Abusada Lo que a mí me enseñaron En educación cívica Democracia es El gobierno Del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo No Nunca fue Los políticos Ya no es Les importa Un soberano pepino El pueblo Esa es la verdad Volvemos al tema De los check and balances Tienen que haber Controles A nivel De gobierno Y controles Que puede hacer El ciudadano Respecto de su autoridad Exactamente No es solamente El gobierno Y el estado El que se controla Y se equilibra También Los ciudadanos Tenemos que tener acceso A toda la información Organizada Simple Que nos permita Estar controlando De cerca A los políticos Y si a eso Le ponemos No reelecciones Indudablemente Que la corrupción Siempre va a estar Pero va a estar Mucho más acotada Y mucho más controlada Creo que por ahora Estaríamos terminando En el próximo capítulo Exactamente Gracias Chao Hasta luego Gracias Gracias